Aquí estamos, demostrando que no somos pura farándula Puro bla bla bla, alto voltaje, ciudad guayana Suave brisa que te vas por la mañana Ve y le dices que sin ella no soy nada Ve y le dices que en las noches ya no duermo Y que me ahogo en este mar de sentimientos Ve y le dices que no lloro más Que no te da ni una lágrima Que ya todas las he derramado por su adiós Sepultó mi risa su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo un motivo para vivir Dile que en las noches ya no duermo Dile que me muero cada vez que respiro Y no está Ve y le dices que regrese Que me duele su partida Que si no regresa no puedo vivir Ve y le dices que regrese Que me duele su partida Que si no regresa pronto yo me muero Producción es Richard Coa El rincón musical de Sammy Memes Mix Tu página minitequera Víctor David de Venezuela Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero desabrasarte Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta Si tu me dices que si Y mientras tu te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener Y entonces que le digo al corazón Si te está llamando a gris Si tu no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Te diré al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tu le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Te diré al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tu le dices adiós Adiós, adiós Tiene unos ojos lindos Y me dice nada Una cara hermosa Esto es tan divino La dueña de mi corazón Y el encanto de mi alma El principio de un jardín de amor Que nació de tu mirada Yo Yo me volví a enamorar Aquel lindo beso me ilusionó También dice sueño Me despertó Y tiene una forma de ser Que me fascina Y una manera del cual Que no se ve hermosa Ella tiene no sé qué En su cara bonita Con la forma de caminar Ella también me ilusionó Ella también me ilusionó Me encanta Se ha convertido en lo mejor para mí Mi felicidad Ella es mi encanto Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar De los gritos de gatos Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar 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 No puedo vivir No puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y pura mis sueños Y pienso lo que a ver Porque si el mundo es tan grande Porque Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy casado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Este, 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 este Está pinchando Iván Andrés Calderón Escucha el grado El tiempo no ha logrado Que me olvide Tu amor en las huellas De tu amor Todavía siento el calor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu hombre Lo llamo por tu hombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella Estando con ella Y pensando en ti Que tontos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y amándonos De todos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y guardaré En mi corazón En mi corazón Tu ternura Y tu sonrisa Y tu sonrisa Y tu sonrisa Que es lo más lindo De ti mi amada Cuando te vayas No soñaré con cosas Que me hagan mal Solo tendré en mis sueños Tu amor Es lo normal Cuando te vayas Sufriré por tu abandono Lloraré también un poco Nadie lo podrá evitar Y eso me pasa Por quererte tanto Por quererte tanto Que hoy De la risa Es lo llanto Eso no pasa Por quererte tanto Que hoy De la risa Y el llanto Eso me pasa Por quererte tanto Por quererte tanto, por quererte tanto Eso me pasa por quererte tanto Por quererte tanto, por quererte tanto Jesús Eduardo, el único creador Diseñador gráfico, Jesús Eduardo Déjalo en paz, te pido, mira que él vive conmigo Él te mintió, yo existo, yo soy su amor Y tú, vas a ti Él me ha engañado, señora Por Dios que me estoy muriendo Me dijo que estaba solo Que tú eras solo un recuerdo ¿Por qué me mintió? pregunto Si yo lo estoy queriendo ¿Por qué me vivía diciendo? Que yo era todo en su mundo Yo les mentí, lo siento, me enamoré Queriendo, busqué tener Un juego y me encontré Un tormento, amor de veras yo siento No piensas que ya es muy tarde No mientas, no seas cobarde De amor a dos, no puedes darle Amor, amor de tres Amor que gana sin saber ¿Por cuál de ellas hoy quedarse? Amor, amor, amor no es Amor, amor, amor de tres Amor que gana sin saber ¿Por cuál de ellas hoy quedarse? Amor, amor, amor no es Más mezclas por segundo Más mezclas por segundo En un mes por minuto Mijay Darwin El asexy Llega a la luna noche Llega de tu lugar Deja que mis manos Acaricen tu piel Quiero que lo nuestro No es una aventura Como cualquier esclis Que tuve en el ayer Demuéstrame que un día Fuimos en tu lugar ¿Quién necesitaste para caminar? Tu pan de cada día Como tu fortuna Como te me entregaste Besándome igual Alto voltaje Yo sé que mis deseos Son como la miel Antinatural Como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo Cuando se me entrega Regálame una noche Ya que te protegas Yo sé que mis deseos Son como la miel Antinatural Como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo Cuando se me entrega Regálame una noche Llega de ilusión Solo dame ahora Ya que tú te vas Solo tú y yo En la habitación Tú abrazándome Yo abrazándote Serás para mí Y yo para ti Aunque en la mañana En la calle Es que mi Una sola noche Tengo todos los estilos Tengo todos los estilos ¿Cuál tú quieres? Alto voltaje Miro tu cara Miro tu cara Y no te imaginas El motivo El porqué Tú concentrada Sentada En tu silla Cumpliendo un deber Te ves tan bonita Tan encantadora Pero no estás enterada Que el brillo de tu mirada Me llega el alma Me vuelve loco Hablas conmigo Como de costumbre Lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas Lo bien Que me haces sentir Yo disfruto tanto Cuando veo tu rostro Y tu inocente de todo Y yo enamorado solo Enfusiasmado Lo reconozco No lo notas Porque quise en un local Pero no aguanto más Tengo que decirlo Para desahogarme Y no hay yo Cómo empezar Me da miedo Porque no sé Cómo vayas a reaccionar Pero tengo que decirte Algún día Toda mi verdad Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Quisiera ver tu actitud Cuando escuches Mis palabras de amor Que adivinar Y adivinar lo que piensas De eso Y que sea a mi favor Y que estés de acuerdo Con lo que te siento Y no guardar más silencio Y entregarte mis secretos Que de repente Me des un beso No me arriesgo a preguntar Si existe alguien En tu vida No, no Porque pienso y creo Que en ese lugar Es donde debo estar yo Solo faltan Solo faltan tus palabras Confirmando que tengo la razón ¿Para qué me haces de hombre orgulloso Al contar con tu amor? Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Me prometes Me prometes Que no vas a cambiar Por haberte dicho mi realidad No sé si sea tarde Para empezar Algo bello Entre los dos Dirás Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco No sé si sea tarde Estoy enamorado Desde mi vida Pero siempre hay una australia Tú me vuelves loco Gracias.